DESOBEDIENCIA CIVIL De Henry David Thoreau Acepto de todo corazón la máxima El mejor gobierno es el que gobierna menos Y me gustaría verlo puesto en práctica de un modo más rápido y sistemático Pero al cumplirla, resulta, y así también lo creo, que El mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto Y cuando los hombres estén preparados para él, ese será el tipo de gobierno que tendrán Un gobierno es, en el mejor de los casos, un mal recurso Pero la mayoría de los gobiernos son, a menudo, y todos, en cierta medida, un inconveniente Las objeciones que se le han puesto a un ejército permanente, que son muchas, de peso Y merecen tenerse en cuenta Pueden imputarse también al gobierno como institución El ejército permanente es tan solo un brazo de ese gobierno El gobierno por sí mismo, que no es más que el medio elegido por el pueblo para ejecutar su voluntad Es igualmente susceptible de originar abusos y perjuicios antes de que el pueblo pueda intervenir El ejemplo lo tenemos en la actual guerra de México Obra de relativamente pocas personas que se valen del gobierno establecido como de un instrumento A pesar de que el pueblo no habría autorizado esta medida Este gobierno americano, que es sino una tradición, aunque muy reciente Que lucha por transmitirse a la posteridad sin deterioro Pese a ir perdiendo parte de su integridad a cada instante No tiene ni la vitalidad ni la fuerza de un solo hombre Ya que un solo hombre puede plegarlo a su voluntad Es una especie de fusil de madera para el pueblo mismo Sin embargo, no es por ello menos necesario El pueblo ha de tener alguna que otra complicada maquinaria Y oír su sonido para satisfacer así su idea de gobierno De este modo los gobiernos evidencian cuán fácilmente se puede instrumentalizar a los hombres O pueden ellos instrumentalizar al gobierno en beneficio propio Excelente, debemos reconocerlo Tan es así que este gobierno por sí mismo nunca promovió empresa alguna Y en cambio, sí mostró cierta tendencia a extralimitarse en sus funciones Esto no hace que el país sea libre Esto no consolida el oeste Esto no educa El propio temperamento del pueblo americano El gobierno es el que ha conquistado todos sus logros hasta hoy Y hubiera conseguido muchos más Si el gobierno no se hubiera interpuesto en su camino a menudo Y es que el gobierno Es un mero recurso por el cual los hombres intentan vivir en paz Y, como ya hemos dicho Es más ventajoso el que menos interfiere en la vida de los gobernados Si no fuera porque el comercio y los negocios parecen votar como la goma Nunca conseguirían saltar los obstáculos que los legisladores les interponen continuamente Y, si tuviéramos que juzgar a estos hombres únicamente por las repercusiones de sus actos Y no por sus intenciones Merecerían que los castigaran y los trataran como esos delincuentes Que ponen obstáculos en las vías del ferrocarril Pero, para hablar con sentido práctico y como ciudadano A diferencia de los que se autodenominan contrarios a la existencia de un gobierno Solicito No que desaparezca el gobierno inmediatamente Sino un mejor gobierno de inmediato Dejemos que cada hombre manifieste qué tipo de gobierno tendría su confianza Y ese sería un primer paso en su consecución Después de todo La auténtica razón de que, cuando el poder está en manos del pueblo La mayoría acceda al gobierno y se mantenga en él por un largo periodo No es porque posea la verdad Ni porque la minoría lo considere más justo Sino porque físicamente son los más fuertes Pero un gobierno en el que la mayoría decida en todos los temas No puede funcionar con justicia Al menos tal como entienden los hombres la justicia ¿Acaso no puede existir un gobierno donde la mayoría no decida virtualmente lo que está bien o mal Sino que sea la conciencia? ¿Donde la mayoría decida sólo en aquellos temas en los que sea aplicable la norma de conveniencia? ¿Debe el ciudadano someter su conciencia al legislador por un solo instante, aunque sea, en la mínima medida? ¿Entonces, para qué tiene cada hombre su conciencia? Yo creo que debiéramos ser hombres primero y ciudadanos después Lo deseable no es cultivar el respeto por la ley, sino por la justicia La única obligación que tengo derecho a asumir es la de hacer en cada momento lo que crea justo Se ha dicho, y con razón, que una sociedad mercantil no tiene conciencia Pero una sociedad formada por hombres con conciencia es una sociedad con conciencia La ley nunca hizo a los hombres más justos y, debido al respeto que les infunde Incluso los bienintencionados se convierten a diario en agentes de la injusticia Una consecuencia natural y muy frecuente del respeto indebido a la ley Es que uno puede ver una fila de soldados Coronel, capitán, cabo, soldados rasos, artilleros Todos marchando con un orden admirable por colinas y valles hacia el frente en contra de su voluntad Sí, contra su conciencia y su sentido común Lo que hace que la marcha sea más dura y se les sobrecoja el corazón No dudan que están involucrados en una empresa condenable Todos ellos son partidarios de la paz Entonces, ¿qué son? ¿Hombres, o por el contrario, pequeños fuertes y polvorines móviles al servicio de cualquier mando militar sin escrúpulos? Visitad un arsenal y contemplad a un infante de marina Eso es lo que puede hacer un hombre de gobierno americano O lo que podría hacer un hechicero Una mera sombra y remedio de humanidad En apariencia es un hombre vivo y erguido Pero, sin embargo, mejor diríamos que está enterrado bajo las armas con honores funerarios Aunque bien pudiera ser No se oían tambores ni himnos funerarios Cuando llevamos su cadáver rápidamente al baluarte Ningún soldado disparó salvas de despedida Sobre la tumba en que enterramos a nuestro héroe De este modo la masa sirve al Estado no como hombres Sino básicamente como máquinas con sus cuerpos Ellos forman el ejército constituido y la milicia Los carceleros, la policía, los ayudantes del sheriff, etc. En la mayoría de los casos no ejercitan con libertad ni la crítica ni el sentido moral Sino que se igualan a la madera y a la tierra y a las piedras E incluso se podrían fabricar hombres de madera que hicieran el mismo servicio Tales individuos no infunden más respeto que los hombres de paja o los terrones de arcilla No tienen más valor que caballos o perros Y sin embargo se les considera, en general, buenos ciudadanos Otros, como muchos legisladores, políticos, abogados, ministros y funcionarios Sirven al Estado fundamentalmente con sus cabezas Y como casi nunca hacen distinciones morales Son capaces de servir tanto al diablo, sin pretenderlo, como a Dios Unos pocos, como los héroes, los patriotas, los mártires, los reformadores en un sentido amplio Y los hombres sirven al Estado además con sus conciencias Y, por tanto, las más de las veces se enfrentan a él Y, a menudo, se les trata como enemigos Un hombre prudente sólo será útil como hombre Y no se someterá a ser arcilla y tapar un agujero para detener el viento Sino que dejará esa tarea a los otros Soy de estirpe demasiado elevada Para convertirme en un esclavo En un subalterno sometido a tutela En un servidor dócil En instrumento De cualquier Estado soberano del mundo Al que se entrega por entero a los demás Se le toma por un inútil y un egoísta Pero al que se entrega solamente en parte Se le considera un benefactor y un filántropo ¿Cómo le corresponde actuar a un hombre ante este gobierno americano hoy? Yo respondo que no nos podemos asociar con él Y mantener nuestra propia dignidad No puedo reconocer, ni por un instante Que esa organización política sea mi gobierno Y al mismo tiempo el gobierno de los esclavos Todos los hombres reconocen el derecho a la revolución Es decir, el derecho a negar su lealtad Y a oponerse al gobierno cuando su tiranía o su ineficacia Sean desmesurados e insoportables Pero la mayoría afirma que no ese es el caso actual Aunque sí fue el caso Dicen, en la revolución de 1775 Si alguien me dijera que ese fue un mal gobierno Porque grabó ciertos artículos extranjeros Llegados a sus puertos Lo más probable es que no me inmutara Porque puedo pasar sin ellos Toda máquina experimenta sus propios roces Pero es posible que se trate de un mal menor Y contrarreste otros males En ese caso sería un gran error mover un dedo por evitarlo Pero cuando resulta que la fricción se convierte en su propio fin Y la opresión y el robo están organizados Yo digo Hagamos desaparecer esa máquina En otras palabras Cuando una sexta parte de la población de un país Que se ha comprometido a ser refugio de la libertad Está esclavizada Y toda una nación es agredida y conquistada injustamente Por un ejército extranjero Y sometida a la ley marcial Creo que ha llegado el momento de que los hombres honrados Se rebelen y se subleven Y este deber es tanto más urgente Por cuanto que el país así ultrajado No es el nuestro Sino que el nuestro es el invasor Paley, autoridad reconocida en temas morales En un capítulo sobre Deber de sumisión al gobierno civil Reduce toda obligación civil Al grado de conveniencia Y continúa Mientras el interés de la sociedad entera lo requiera Es decir Mientras la institución del gobierno No se pueda cambiar o rechazar Sin inconvenientes públicos Es voluntad de Dios Que se obedezca a ese gobierno Pero no más allá Admitido este principio La justicia de cada caso particular de rebelión Se reduce a calcular Por un lado la proporción del peligro y del daño Y por el otro La posibilidad y coste De corregirlo A continuación nos dice que cada hombre debe juzgar por sí mismo Pero nos parece que Paley No ha contemplado los casos en los que la regla de la conveniencia no se aplica Es decir, cuando un pueblo o un solo individuo Deben hacer justicia a cualquier precio Si le he quitado injustamente la tabla al hombre que se ahoga Debo devolvérsela aunque me ahogue yo Esto, según Paley Sería inconveniente Aquel que salve su vida En este caso La perderá Este pueblo debe dejar de tener esclavos Y de luchar contra México Aunque le cueste su existencia como tal pueblo Por experiencia propia Muchas naciones están de acuerdo con Paley Pero ¿Acaso alguien cree que Massachusetts Está haciendo lo correcto en la crisis actual? Un estado prostituido Una mujerzuela cuyo traje plateado se le lleva la cola Pero cuya alma se arrastra por el polvo Descendiendo a lo concreto Los que se oponen a una reforma en Massachusetts No son 100.000 políticos del sur Sino 100.000 comerciantes y granjeros de aquí Que están más interesados en el comercio y la agricultura Que en el género humano Y no están dispuestos a hacer justicia Ni a los esclavos ni a México Costase lo que costase Yo no me enfrento con enemigos lejanos Sino con los que cerca de casa Cooperan con ellos y les apoyan Y sin los cuales estos últimos serían inofensivos Estamos acostumbrados a decir que las masas no están preparadas Pero el progreso es lento Porque la minoría no es mejor o más prudente que la mayoría Lo más importante no es que una mayoría sea tan buena como tú Sino que exista una cierta bondad absoluta En algún sitio Para que fermente a toda la masa Miles de personas están En teoría En contra de la esclavitud y la guerra Pero de hecho no hacen nada por acabar con ellas Miles que se consideran hijos de Washington y Franklin Se sientan con las manos en los bolsillos Y dicen que no saben qué hacer Y no hacen nada Miles que incluso posponen la cuestión de la libertad A la cuestión del mercado libre Y leen en silencio las listas de precios Y las noticias del Frente de México tras la cena E incluso caen dormidos sobre ambos ¿Cuál es el valor de un hombre honrado Y de un patriota hoy? Dudan y se lamentan Y a veces redactan escritos Pero no hacen nada serio y eficaz Esperarán con la mejor disposición A que otros remedien el mal Para poder dejar de lamentarse Como mucho Depositan un simple voto Y hacen un leve signo de aprobación Y una aclamación a la justicia Al pasar por su lado Por cada hombre virtuoso Hay 999 Que alardean de serlo Y es más fácil Tratar con el auténtico poseedor de una cosa Que con los que pretenden tenerla Las votaciones son una especie de juego Como las damas o el bacamo Que incluyesen un suave tinte moral Un jugar con lo justo y lo injusto Con cuestiones morales Y desde luego incluyen apuestas No se apuesta sobre el carácter de los votantes Quizás deposito el voto que creo más acertado Pero no estoy realmente convencido De que eso deba prevalecer Estoy dispuesto a dejarlo en manos de la mayoría Su obligación, por tanto Nunca excede el nivel de lo conveniente Incluso votar Por lo justo Es no hacer nada por ello Es tan solo expresar débilmente El deseo de que la justicia Debiera prevalecer Un hombre prudente No dejará lo justo a merced del azar Ni deseará que prevalezca Frente al poder de la mayoría Hay muy poca virtud En la acción de las masas Cuando la mayoría vote al fin Por la abolición de la esclavitud Será porque les es indiferente la esclavitud O porque sea tan escasa Que no merezca la pena mantenerla Para entonces Ellos Serán los únicos esclavos Solo puede acelerar La abolición de la esclavitud El voto de aquel Que afianza su propia libertad Con ese voto He oído decir Que se va a celebrar Una convención en Baltimore O en algún otro sitio Para la elección del candidato A la presidencia Y que está formada Fundamentalmente Por directores de periódicos Y políticos profesionales Y yo me pregunto ¿Qué puede importarle Al hombre independiente Inteligente y respetable La decisión que tome? ¿Es que podemos contar Con la ventaja de la prudencia Y la honradez de este último? ¿No podemos esperar Que también haya votos independientes? ¿Acaso no son numerosísimos Los hombres Que no asisten A convenciones En este país? Pero no Yo creo que el hombre Respetable como tal Ya se ha escabullido De su puesto Y desespera De su país Cuando es su país El que tiene más razones Para desesperar de él Inmediatamente acepta A uno de los candidatos Elegidos de ese modo Como el único Disponible Demostrando que es él Quien está Disponible Para cualquier propósito Del demagogo Su voto No tiene más valor Que el de cualquier Extranjero sin principios O el de cualquier Empleadillo nativo Que pueden estar comprados Loado sea El hombre auténtico Que Como dice mi vecino Tiene un hueso En la espalda Que no le permite Doblegarse Nuestras estadísticas Son falsas La población Está inflada ¿Cuántos Hombres Hay en este país Por cada 250.000 hectáreas? Apenas uno ¿No ofrece América Ningún atractivo Para que los hombres Se asienten aquí? El americano Ha degenerado En un Odd fellow Un ser Que se reconoce Por el desarrollo De su sentido Gregario Y una ausencia Manifiesta De inteligencia Y una alegre Confianza En sí mismo Cuyo primer Y básico Interés En el mundo Es ver que En los asilos Se conservan En buen estado Y antes Se ha puesto Su vestimenta En toda regla Y ha ido A recabar fondos Para mantener A las viudas Y huérfanos Que pueda haber En fin En alguien Que se permite Vivir solo Con la ayuda De la compañía De seguros mutuos Que se ha comprometido A enterrarle Decentemente Por supuesto No es un deber Del hombre Dedicarse A la erradicación Del mal Por monstruoso Que sea Puede tener Como le es lícito Otros asuntos Entre manos Pero sí Es su deber Al menos Lavarse las manos De él Y si no se va A preocupar Más de él Que por lo menos En la práctica No le dé Su apoyo Si me entrego A otros fines Y consideraciones Antes de dedicarme A ellos Debo Como mínimo Asegurarme De que no estoy Pisando a otros hombres Ante todo Debo permitir Que también Los demás Puedan realizar Sus propósitos Fijaos Que gran inconsistencia Se tolera He oído Decir a Conciudadanos Míos Me gustaría Que me ordenaran Colaborar En la represión De una rebelión De esclavos O marchar Hacia México Veríamos Si lo hago Y en cambio Ellos mismos Han facilitado Un sustituto Directamente Con su propia Lealtad E indirectamente Al menos Con su dinero Al soldado Que se niega A luchar En una guerra Injusta Le aplauden Aquellos Que aceptan Mantener Al gobierno Injusto Que la libra Le aplauden Aquellos Cuyos actos Y autoridad Él desprecia Y desdeña Como si el Estado Fuera un penitente Que contratase A uno Para que se Fustigase Por sus pecados Pero que no Considerase La posibilidad De dejar de pecar Ni por un momento Así Con el pretexto Del orden Y del gobierno Civil Se nos hace honrar Y alabar Nuestra propia Vileza Tras la primera Vergüenza Por pecar Surge la indiferencia Y lo inmoral Se convierte Como si dijéramos En amoral Y no del todo Innecesario En la vida Que nos hemos forjado El mayor error Y el más extendido Exige la virtud Más desinteresada El ligero reproche Al que es susceptible Muy a menudo La virtud Del patriota Es aquel En el que Incurren fácilmente Los hombres honrados Los que Sin estar de acuerdo Con la naturaleza Y las medidas De un gobierno Le entregan Su lealtad Y su apoyo Son Sin duda Sus seguidores Más conscientes Y por tanto Suelen ser El mayor obstáculo Para su reforma Algunos Están interpelando Al estado De Massachusetts Para que disuelva Para que disuelva La unión Y olvide Los requerimientos Del presidente ¿Por qué no la disuelven Por su cuenta La unión entre ellos mismos Y el estado Y se niegan a pagar Sus impuestos al tesoro ¿No están en la misma situación Con respecto al estado Que el estado Con respecto a la unión? ¿Acaso las razones Que han evitado Que el estado Se enfrentara Con la unión No han sido las mismas Que han evitado Que ellos Se enfrentaran Al estado? ¿Cómo puede estar Satisfecho un hombre Por el mero hecho De tener una opinión Y quedarse tranquilo Con ella? ¿Puede haber Alguna tranquilidad En ello Si lo que opina Es que está ofendido? Si tu vecino Te estafa Un solo dólar No quedas satisfecho Con saber Que te ha estafado O diciendo Que te ha estafado Ni siquiera Exigiéndole Que te pague Lo tuyo Sino que inmediatamente Tomas medidas Concretas Para recuperarlo Y te aseguras De que no vuelvan A estafarte La acción Que surge De los principios De la percepción Y la realización De lo justo Cambia las cosas Y las relaciones Es esencialmente Revolucionaria Y no está Del todo De acuerdo Con el pasado No solo Divide estados E iglesias Divide familias E incluso Divide al individuo Separando en él Lo diabólico De lo divino Hay leyes Injustas Nos contentaremos Con obedecerlas O intentaremos Corregirlas Y las obedeceremos Hasta conseguirlo O las transgrediremos Desde ahora mismo Bajo un gobierno Como este nuestro Muchos creen Que deben esperar Hasta convencer A la mayoría De la necesidad De alterarlo Creen que Si opusieran Resistencia El remedio Sería peor Que la enfermedad Pero eso Es culpa Del propio gobierno ¿Por qué no está Atento para prever Y procurar reformas? ¿Por qué no aprecia El valor De esa minoría Prudente? ¿Por qué grita Y se resiste Antes de ser herido? ¿Por qué no anima A sus ciudadanos A estar alerta Y a señalar Los errores Para mejorar En su acción? ¿Por qué tenemos Siempre que crucificar A Cristo Y excomulgar A Copérnico Y Lutero Y declarar Rebeldes A Washington Y Franklin? ¿Se pensaría Que una negoción Deliberada Y práctica De su autoridad Es la única ofensa Que el gobierno No contempla? Si no ¿Por qué no ha señalado El castigo definitivo Adecuado Y proporcionado? Si un hombre Sin recursos Se niega Una sola vez A pagar Nueve monedas Al Estado Se le encarcela Sin que ninguna ley De que yo tenga Noticia Lo limite Por un periodo Indeterminado Que se fija Según el arbitrio De quienes lo metieron Allí Pero si hubiera Robado 90 veces Nueve monedas Al Estado Enseguida Se le dejaría Libertad Si la injusticia Forma parte De la necesaria Fricción De la máquina Del gobierno Dejadla así Dejadla Quizás Desaparezca Con el tiempo Lo que sí Es cierto Es que la máquina Acabará por romperse Si la injusticia Tiene un muelle O una polea O una cuerda O una manivele Exclusivamente Para ella Entonces Tal vez Debáis considerar Si el remedio No será peor Que la enfermedad Pero si es de tal naturaleza Que os obliga A ser agentes De la injusticia Entonces os digo Quebrantad la ley Que vuestra vida Sea un freno Que detenga la máquina Lo que tengo que hacer Es asegurarme De que no me presto A hacer el daño Que yo mismo condeno En cuanto a adoptar Los medios Que el Estado aporta Para remediar el mal Yo no conozco Tales medios Requieren demasiado tiempo Y se invertiría Toda la vida Tengo otros asuntos Que atender No vine al mundo Para hacer de él Un buen lugar Para vivir Sino a vivir en él Sea bueno O malo Un hombre no tiene Que hacerlo todo Sino algo Y debido a que No puede hacerlo todo No es necesario Que haga algo Mal No es asunto mío Interpelar al gobierno O a la asamblea legislativa Como tampoco el de ellos Interpelarme a mí Y si no quieren escuchar Mis súplicas ¿Qué debo hacer yo? Para esta situación El Estado no ha previsto Ninguna salida Su constitución Es la culpable Esto puede parecer Duro y obstinado E intransigente Pero a quien se ha de tratar Con mayor consideración Y amabilidad Es únicamente Al espíritu Que lo aprecie O lo merezca Sucede pues Que todo cambio Es para mejor Como el nacer Y el morir Que producen cambios En nuestro cuerpo No vacilo en decir Que aquellos Que se autodenominan Abolicionistas Deberían inmediatamente Retirar su apoyo Personal y pecuniario Al gobierno de Massachusetts Y no esperar A constituir una mayoría Antes de tolerar Que la injusticia Impere sobre ellos Yo creo que es suficiente Con que tengan a Dios De su parte Sin esperar a más Un hombre con más Un hombre con más razón Que sus conciudadanos Ya constituye Una mayoría de uno Tan solo una vez al año Me enfrento directamente Cara a cara Con este gobierno americano O su representante El gobierno del estado En la persona Del recaudador de impuestos Es la única situación En que un hombre De mi posición Inevitablemente Se encuentra con él Y él entonces Dice claramente Reconóceme Y el modo más simple Y efectivo Y hasta el único posible De tratarlo En el actual estado De cosas De expresar Mi poca satisfacción Y mi poco amor Por él Es rechazarlo Mi vecino civil El recaudador de impuestos Es el único hombre Con el que tengo que tratar Puesto que Después de todo Yo peleo con personas Y no con papeles Y ha elegido voluntariamente Ser un agente del gobierno ¿Cómo va a conocer Su identidad Y su cometido Como funcionario del gobierno O como hombre Si no le obligan A decidir Si ha de tratarme a mí Que soy su vecino A quien respeta Como a tal vecino Y hombre honrado O como a un maníaco Que turba la paz Después veríamos Si puede saltarse Ese sentimiento De buena vecindad Sin recurrir A pensamientos O palabras más duros E impetuosos De acuerdo Con esa actuación Estoy seguro De que si mil Si cien Si diez hombres Que pudiese nombrar Si solamente Diez hombres honrados Incluso si un solo hombre Honrado En este estado De Massachusetts Dejase en libertad A sus esclavos Y rompiera su asociación Con el gobierno nacional Y fuera por ello Encerrado en la cárcel Del condado Esto significaría La abolición De la esclavitud De América Lo que importa No es que el comienzo Sea pequeño Lo que se hace bien Una vez Queda bien hecho Para siempre Pero nos gusta Más hablar de ello Decimos que esa Es nuestra misión La reforma Cuenta con docenas De periódicos A su favor Pero ni con un solo hombre Si mi estimado vecino El embajador Del estado Que va a dedicar Su tiempo A solucionar La cuestión De los derechos humanos En la cámara Del consejo En vez De sentirse amenazado Por las prisiones De Carolina Tuviera que ocuparse Del prisionero De Massachusetts El prisionero De ese estado Que se siente Tan ansioso De cargar el pecado De la esclavitud Sobre su hermano Aunque Por ahora Solo ha descubierto Un acto De falta de hospitalidad Para fundamentar Su querella Contra él La legislatura No desestimaría El tema Por completo El invierno Que viene Bajo un gobierno Que encarcela A alguien injustamente El lugar Que debe ocupar El justo Es también La prisión Hoy El lugar Adecuado El único Que Massachusetts Ofrece a sus espíritus Más libres Y menos sumisos Son sus prisiones Se les encarcela Y se les aparta Del estado Por acción De este Del mismo modo Que ellos Habían hecho ya Por sus principios Ahí es donde El esclavo negro Fugitivo Y el prisionero mexicano En libertad condicional Y el indio Que viene a interceder Por los daños Infligidos A su raza Deberían Encontrarlos En ese lugar Separado Pero más libre Y honorable Donde el estado Sitúa a los que No están Con él Sino contra Él Esta es la única Casa En un estado Con esclavos Donde el hombre Libre Puede permanecer Con honor Si alguien Si alguien piensa Que su influencia Se perdería allí Que sus voces Dejarían de afligir El oído Del estado Y que ya no serían Un enemigo Dentro de sus murallas No saben Cuanto más fuerte Es la verdad Que el error Cuanto más Elocuente Y eficiente Puede ser Combatir la injusticia Cuando se ha sufrido En propia carne Deposita todo tu voto No sólo una papeleta Sino toda tu influencia Una minoría No tiene ningún poder Mientras se aviene A la voluntad De la mayoría En ese caso Ni siquiera Es una minoría Pero cuando se opone Con todas sus fuerzas Es imparable Si las alternativas Son encerrar A los justos En prisión O renunciar A la guerra Y a la esclavitud El estado No dudará Cual elegir Si mil hombres Dejaran de pagar Sus impuestos Este año Tal medida No sería Ni violenta Ni cruel Mientras que Si los pagan Se capacita Al estado Para cometer Actos de violencia Y derramar La sangre De los inocentes Esta es la definición De una revolución Pacífica Si tal es posible Si el recaudador De impuestos O cualquier otro Funcionario público Me preguntara Como así ha sucedido Pero ¿Qué debo hacer? Mi respuesta Sería Si de verdad Deseas colaborar Renuncia al cargo Una vez Que el súbdito Ha retirado Su lealtad Y el funcionario Ha renunciado A su cargo La revolución Está conseguida Incluso Aunque haya Derramamiento De sangre ¿Acaso no hay Un tipo De derramamiento De sangre Cuando se hiere La conciencia? Por esa herida Se vierte La auténtica Humanidad E inmortalidad Del hombre Y su hemorragia Le ocasiona Una muerte Interminable Yo veo correr Esos ríos De sangre Me he referido En especial Si se ven obligados A ganarlo Con el sudor Y le permite Conseguirlos Y, desde luego La obtención De ese dinero En sí mismo No constituye Ninguna gran virtud El dinero Acalla muchas preguntas Que de otra manera Tendría que contestar Mientras que La única nueva Que se le plantea Es la difícil Pero superflua De cómo gastarlo De este modo Sus principios morales Se derrumban A sus pies Las oportunidades De una vida plena Disminuyen En la misma proporción En que se incrementan Lo que se ha dado En llamarlos Medios de fortuna Lo mejor Que el rico Puede hacer En favor De su cultura Es procurar Llevar a cabo Aquellos planes En que pensaba Cuando era pobre Cristo respondió A los fariseos En una situación Semejante Mostradme La moneda Del tributo Dijo Y uno sacó Un céntimo Del bolsillo Si usáis moneda Que lleva El efigio Del César Y él La ha valorado Y hecho circular Y si Sois ciudadanos Del estado Y disfrutáis Con agrado De las ventajas Del gobierno Del César Entonces Devolvedle algo De lo suyo Cuando os lo reclame Dad al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Y se quedaron Como estaban Sin saber Qué era De quién Porque no querían Saberlo Cuando hablo Con el más independiente De mis conciudadanos Me doy cuenta De que diga Lo que diga Acerca de la magnitud Y seriedad Del problema Y su interés Por la tranquilidad Pública En última instancia No puede prescindir Del gobierno Actual Y teme las consecuencias Que la desobediencia Pudiera carrear A sus bienes Y a su familia Por mi parte No me gustaría Pensar Que algún día Voy a depender De la protección Del Estado Si rechazo La autoridad Del Estado Cuando me presenta La factura De los impuestos Pronto se apoderará De lo mío Y gastará Mis bienes Y nos hostigará Interminablemente A mí y a mis hijos Esto es duro Esto hace Que al hombre Le sea imposible Vivir con honradez Y al mismo tiempo Con comodidad En la vida material No merece la pena Acumular bienes Con toda seguridad Se los volverían a llevar Es mejor emplearse O establecerse En alguna granja Y cultivar Una pequeña cosecha Y consumirla Cuanto antes Se debe vivir Independientemente Sin depender Más que de uno mismo Siempre dispuesto Y preparado Para volver a empezar Y sin implicarse En muchos negocios Un hombre Puede enriquecerse Hasta en Turquía Si se comporta En todos los aspectos Como un buen súbdito Del gobierno turco Decía Confucio Si un estado Si un estado se gobierna Siguiendo los dictados De la razón La pobreza Y la miseria Provocan la vergüenza Si un estado No se gobierna Siguiendo la razón Las riquezas Y los honores Provocan la vergüenza No Mientras no necesite Que Massachusetts Me socorra En algún lejano puerto Del sur Donde mi libertad Se halla en peligro O mientras me dedique Únicamente a adquirir Una granja Por medios pacíficos En mi propio país Podré permitirme El lujo De negarle Lealtad a Massachusetts Y su derecho Sobre mi vida Y mis bienes Además Me cuesta menos trabajo Desobedecer al estado Que obedecerle Si hiciera esto último Me sentiría menos digno Hace algunos años El estado me instó En nombre de la iglesia A que pagara cierta suma Para mantener al clérigo A cuyos oficios Solía asistir mi padre Aunque no yo Paga Se me dijo O serás encarcelado Me negué a pagar Pero lamentablemente Otro decidió Hacer el pago Por mí No veía Por qué El maestro Tenía que contribuir Con sus impuestos Al sustento del clérigo Y no el clérigo Al del maestro Dado que además Yo no era maestro Del estado Y me mantenía Gracias a una Suscripción popular No veía por qué La escuela Carecía del derecho A recibir impuestos Del estado Mientras que la iglesia Sí lo tenía De todos modos Ante el requerimiento De los concejales Me avine a redactar una declaración Contuvo su exigencia inicial Por aquella sola vez Si hubiera sabido entonces La puerta de hierro Y madera De 30 centímetros De grosor Y la reja de hierro Que filtraba la luz No pude por menos Que sentirme impresionado Por la estupidez De aquella institución Que me trataba Como si fuera Mera carne Sangre y huesos Que encerrar Me admiraba Que alguien pudiera Concluir Que ese era El mejor uso Que se podría hacer De mí Y no hubieran pensado En beneficiarse De mis servicios De algún otro modo Me parecía Que si un muro De piedra Me separaba De mis conciudadanos Habría otro Más difícil De rebasar O perforar Para que ellos Consiguieran ser Tan libres Como yo No me sentí Confinado Ni un solo instante Y los muros Se me antojaban Enormes De rochas De piedra Y cemento Me sentía Como si yo hubiera sido El único ciudadano Que había pagado Mis impuestos Sencillamente No sabían Cómo tratarme Y se comportaban Como personas Ineducadas Lo mismo Cuando alababan Que cuando amenazaban Cometían una estupidez Ya que pensaban Que mi deseo Era saltar Al otro lado Del muro No podía hacer Otra cosa Que sonreír Al ver Con qué esfuerzo Me cerraban La puerta Mientras mis pensamientos Les seguían Fuera de allí Sin obstáculo Ni impedimento Cuando eran Ellos Los únicos Perigrosos Como no podían Llegar a mi alma Habían decidido Castigar mi cuerpo Como hacen Los niños Que cuando no pueden Alcanzar a la persona Que les fastidia Maltratan a su perro Yo veía Al estado Como a un necio Como a una mujer Solitaria Que temiese Por sus cubiertos De plata Y que no supiese Distinguir a sus amigos De sus enemigos Perdí Todo el respeto Que aún le tenía Y me compadecí De él El estado Nunca se enfrenta Voluntariamente Con la conciencia Intelectual O moral De un hombre Sino con su cuerpo Con sus sentidos No se arma De honradez O de inteligencia Sino que recurre A la simple Fuerza física Yo no he nacido Para ser violentado Seguiré Mi propio camino Veremos Quién es El más fuerte ¿Qué fuerza Tiene la multitud? Solo pueden Obligarme Aquellos Que obedecen A una ley Superior a la mía Me obligan A ser como ellos Yo no oigo Que a los hombres Les obliguen A vivir De tal o cual Manera Las masas ¿Qué vida Sería esa? Cuando veo Que un gobierno Me dice La bolsa O la vida ¿Por qué voy A apresurarme A darle mi dinero? Puede que se hayen Grandes aprietos Y no sepa Qué hacer Yo no puedo Hacer nada Por él Debe salvarse A sí mismo Como hago yo No merece La pena Lloriquear Yo no soy El responsable Del buen funcionamiento De la máquina De la sociedad Yo no soy El hijo Del maquinista Observo Que cuando una bellota Y una castaña Caen al lado Una no permanece Inerte Para dejar espacio A la otra Sino que ambas Obedecen Sus propias leyes Y brotan Y crecen Y florecen Lo mejor que pueden Hasta que una Acaso ensombrece Y destruye A la otra Si una planta No puede vivir De acuerdo Con su naturaleza Muere Y lo mismo Le ocurre al hombre La noche en prisión Fue una novedad Interesante Cuando entré Los presos En mangas De camisa Disfrutaban charlando Y tomando el fresco De la tarde En la puerta Pero el carcelero Si no las demás Era la habitación Más blanca Más sencillamente Amueblada Y probablemente Más limpia De toda la ciudad Mi compañero Se interesó Inmediatamente Por mí Quería saber De dónde era Y qué me había traído Aquí Cuando se lo dije Le pregunté a su vez Cómo había venido Él Dando por supuesto Que se trataba De un hombre honrado Y tal como está el mundo Creo que lo era Pues Dijo Me acusan De incendiar un granero Pero no lo hice Según pude averiguar Probablemente Había ido a dormir La borrachera A un granero Y al fumar allí Su pipa El granero Se incendió Tenía fama De hombre listo Llevaba tres meses Esperando el juicio Y tendría que esperar Otro tanto aún Pero se había adaptado Y aceptaba su situación Puesto que le mantenían gratis Y le trataban bien Él ocupaba una ventana Y yo la otra Y me di cuenta De que si uno Permanecía allí Mucho tiempo Su quehacer principal Consistiría en mirar Por la ventana Muy pronto Había leído Todos los panfletos Que se habían ido Dejando allí Y examinando Por dónde Se habían escapado Otros presos Y dónde habían Aserrado una reja Y también Conocía anécdotas De varios ocupantes De aquella celda Descubrí Que incluso Había una historia Y unos chismes Que jamás salían De los muros De la prisión Probablemente Sea esta La única casa En la ciudad Donde se componen Versos Que luego se copian Aunque no lleguen A publicarse Me enseñaron Me enseñaron Una larga lista De versos Compuestos Por varios jóvenes A los que habían Descubierto En plena huida Y los cantaban Para vengarse Le saqué A mi compañero De celda Toda la información Que pude Temiendo no volver A verlo nunca más Pero finalmente Me indicó Cual era mi cama Y se alejó Para apagar la lámpara Pernoctar allí Esa noche Fue como viajar A un país Que jamás Hubiera imaginado Conocer Me parecía Que nunca antes Había oído Las campanadas Del reloj Del ayuntamiento Ni los ruidos De la noche En la ciudad Y es que dormíamos Con las ventanas Abiertas Por dentro De la reja Era como contemplar Mi ciudad natal A la luz De la edad media Y nuestro concord Convertido en el rim Con visiones De caballeros Y castillos Desfilando ante mí Eran las voces De mis vecinos En las calles Lo que yo oía Me convertí En un espectador Y oyente Involuntario De lo que sucede En la cocina De la posada contigua Una experiencia Totalmente nueva Y extraña para mí Me proporcionó Un conocimiento De primera mano De mi ciudad natal Estaba absolutamente Dentro de ella Nunca hasta entonces Había visto Sus instituciones Esta es una De sus instituciones Más peculiares Pues se trata De una cabeza De partido Empezaba a comprender De verdad A sus habitantes Por la mañana Nos pasaron El desayuno Por una abertura En la puerta En pequeñas latas Obaladas Hechas a la medida Que contenían Medio litro De chocolate Con pan moreno Y una cuchara De hierro Cuando volvieron Cuando volvieron Intervino en mis asuntos Y pagó Y pagó El impuesto No observé Que se hubieran Producido Grandes cambios En la gente Como le hubiese sucedido Al que marchase De joven Y volviese Hecho un viejo Tembloroso Y lleno de canas Sin embargo Si aprecié Un cierto cambio En la escena En la ciudad En el estado Y en el país Un cambio mayor Que el debido Al mero paso Del tiempo El estado En el que vivía Se me presentaba Con mayor nitidez Vi hasta qué punto Podía confiar Como vecinos O amigos En la gente Con la que vivía Que su amistad Era de poco fiar Que no se proponían Hacer el bien Eran de una raza Distinta a la mía Por sus prejuicios Y supersticiones Como los chinos Y los malayos Que En sus sacrificios A la humanidad No corren riesgo Alguno Ni tampoco Sus bienes Después de todo No eran tan nobles Y trataban al ladrón Como les había tratado A ellos Y esperaban Salvar sus almas Mediante la observancia De ciertas costumbres Y unas cuantas oraciones Y caminando De vez en cuando Por senderos Rectos Pero inútiles Puede que esta crítica A mis vecinos Parezca severa Puesto que muchos De ellos No saben que existe Una institución Como la cárcel En su ciudad Antes era costumbre En nuestra ciudad Que Cuando un deudor Pobre salía De la cárcel Sus conocidos Le saludaran Mirando a través De los dedos cruzados Para representar Las rejas De la cárcel ¿Qué tal? Mis vecinos No hicieron eso Sino que primero Me miraron a mí Y luego se miraron Unos a otros Como si hubiera vuelto De un largo viaje Me prendieron Cuando iba al zapatero A recoger un zapato Que me habían arreglado Cuando me soltaron Al mañana siguiente Procedí a finalizar Mi recado Y tras ponerme El zapato arreglado Me uní a un grupo Que iba a recoger vallas Y que me esperaban Para que les hiciese De guía Y en media hora Pues aparejé El caballo Con rapidez Estaba en medio De un campo de vallas En una de nuestras Colinas más altas A tres kilómetros De distancia Y allí No se veía El estado Por ningún lado Esta es la historia Completa de Mis prisiones Nunca me he negado A pagar el impuesto De carreteras Porque tan deseoso Estoy de ser Un buen vecino Como de ser Un mal súbdito Y respecto Del mantenimiento De las escuelas Estoy contribuyendo Ahora A la educación De mis compatriotas No me niego A pagar los impuestos Por ninguna razón En concreto Simplemente deseo Negarle mi lealtad Al estado Retirarme Y mantenerme Al margen Aunque pudiera saberlo No me importaría Conocer el destino De mi dinero Hasta que se comprara Con él a un hombre O a un mosquetón Para matar El dinero Es inocente Pero me interesaría Conocer las consecuencias Que tendría mi lealtad A mi modo En silencio Le declaro La guerra Al estado Aunque todavía No me interesaría No me interesaría A la cárcel Es porque no han considerado Con sensatez Hasta qué punto Sus sentimientos personales Interfieren con el bien público Esta, pues Es mi postura En estos momentos Pero en tales casos Hay que estar muy en guardia Para evitar actuar Llevado por la obstinación O por un indebido respeto A la opinión del prójimo Lo que hay que comprender Es que actuando así Se está haciendo Lo que uno debe Y lo que corresponde A ese momento A veces pienso Que estas gentes Tienen buenas intenciones Pero son ignorantes Serían mejores Si entendieran todo esto ¿Por qué obligar A tu vecino Al esfuerzo De tratarte En contra De sus propias inclinaciones? Sin embargo Yo creo que esta No es razón suficiente Para que yo les imite O para que permita Que otros sufran Otras calamidades Mucho mayores A veces me digo A mí mismo Cuando muchos millones De hombres sin odio Sin mala voluntad Sin sentimientos personales De ningún tipo Os piden unas pocas monedas Y no existe la posibilidad Según su propia constitución De retirar o alterar Tal demanda Y la posibilidad Por tu parte De ayudar a otros millones ¿Por qué te tendrías Que exponer A esta aplastante Fuerza bruta? Tú no te resistes Con esa obstinación Al frío y al hambre Al viento y a las olas Sino que te sometes Resignadamente A esas Y a otras muchas Penalidades similares No metes la cabeza En el fuego Innecesariamente Pero exactamente En la misma proporción En que considero Que esta No es completamente Una fuerza bruta Sino que es en parte Una fuerza humana Y creo que tengo Relaciones con esos millones Que son relaciones Con millones de hombres Y no con simples animales O cosas inanimadas Veo que la apelación Es posible En primer lugar Y de modo inmediato De ellos Hacia su creador Y en segundo lugar De ellos Hacia sí mismos Pero si deliberadamente Meto la cabeza En el fuego No hay apelación Posible Ni al fuego Ni al creador Del fuego Y yo solo sería Responsable De las consecuencias Si me pudiese Convencer A mí mismo De que tengo El más mínimo Derecho A sentirme satisfecho De los hombres Tal como son Y tratarlos En consecuencia Y no En cierto sentido Según mi convicción Y mi esperanza De cómo ellos Y yo Deberíamos ser Entonces Como un buen Musulmán Y fatalista Me las arreglaría Para quedarme Tranquilo Con las cosas Tal como son Diría que se trataba De la voluntad De Dios Y Sobre todo Hay una diferencia Entre resistir a esto Y a una mera fuerza Animal o natural Al resistir a esto Consigo algún efecto Pero no puedo esperar Cambiar Como Orfeo La naturaleza De las rocas Los árboles Y las bestias No tengo interés En discutir Con ningún hombre O nación No deseo ser puntilloso Y establecer Distinciones sutiles Ni tampoco Quiero presentarme Como el mejor De mis conciudadanos Lo que yo busco En cambio Es una excusa Para dar mi conformidad A las leyes De este país Estoy totalmente Dispuesto A someterme A ellas De hecho Siempre tengo razones Para dudar De mi postura Y cada año Cuando pasa El recaudador De impuestos Me dispongo A revisar Las leyes Y la situación De ambos gobiernos El federal Y el del estado Así como La opinión Del pueblo En busca De un pretexto Para dar Esa conformidad Debemos Interesarnos Por nuestro país Como si fuera Nuestro padre Y si en algún momento Nos negamos A honrarle Con nuestro amor O nuestro esfuerzo Debemos Sin embargo Respetarle Y educar al alma En cuestiones De conciencia Y religión Y no en deseos De poder Ni de beneficio propio Creo que el estado Podrá evitarme pronto Toda esta preocupación Y entonces No seré más patriota Que mis vecinos Desde cierto punto De vista La constitución Con todos sus fallos Es muy buena Las leyes Y los tribunales Son muy respetables Incluso el gobierno federal Y el del estado Son En muchos sentidos Admirables Y originales Algo por lo que Debemos estar agradecidos Tal como mucha gente Los ha descripto Pero si elevamos Un poco Nuestro punto de vista En realidad No serían más Que como los he descripto yo Y si nos elevamos Aún más ¿Quién sabe Lo que son O si merece la pena Observarlos O pensar en ellos? De todos modos El gobierno No es algo Que me preocupe demasiado Y voy a pensar Muy poco en él No son muchas Las ocasiones En que me afecta Directamente Ni siquiera En este mundo En que vivimos Si un hombre Piensa con libertad Sueña con libertad E imagina con libertad Nunca le van a parecer Que es aquello Que no es Y ni los gobernantes Ni los reformadores Ineptos Podrán en realidad Coaccionarle Sé que la mayoría De los hombres Piensan de distinto modo Pero son aquellos Y sin llegar a dudas Han inventado soluciones Ingeniosas E incluso útiles Por lo que sinceramente Les damos las gracias Pero todo su talento Y su utilidad Se encuentran dentro De límites Muy reducidos Suelen olvidar Que al mundo No lo gobierna Ni la política Ni la conveniencia Webster Jamás ve Más allá Del gobierno Y por tanto No puede hablar De él Con autoridad Sus palabras Las consideran Válidas Aquellos Legisladores Que no contemplan La necesidad De una reforma social En el gobierno actual Pero a los inteligentes Y a los que Legislan con idea De futuro Les parece Que ni siquiera Vislumbra el problema Conozco a unos cuantos Que con sus serenos Y sabios argumentos Sobre este tema Pondrían de manifiesto Cuál limitada Es la capacidad De Webster Para la reflexión Y la apertura A nuevas ideas Y sin embargo Si lo comparamos Con el pobre Quehacer De los reformistas Y el aún más Pobre ingenio Y elocuencia De los políticos En general Sus palabras Resultarían ser Las más sensatas Y válidas Y damos las gracias Al cielo Porque existen En comparación Con los otros Él es siempre fuerte Original Y sobre todo Práctico Con todo Su mayor cualidad No es su sabiduría Sino su prudencia Lo que el abogado Llama verdad No es la auténtica Verdad Sino la coherencia O una conveniencia Coherente La verdad Está siempre En armonía Consigo misma Y no se preocupa Al menos Básicamente De poner de relieve La justicia Que pueda ser Consistente Con el mal Bien merece Que le llamen Como ha ocurrido El defensor De la constitución Los únicos golpes Que ha dado Han sido siempre Defensivos No es un líder Sino un seguidor Sus líderes Son los hombres Del 87 Nunca me he esforzado Dice Y nunca pienso Esforzarme Jamás he aprobado Un esfuerzo Y no pienso Hacerlo ahora Para alterar El acuerdo original Por el cual Los diferentes estados Llegaron a constituirse En la unión Respecto del hecho De que la constitución Sancione la existencia De la esclavitud Dice Dado que forma Parte del contrato Original Dejémoslo Como está Fecha su especial Agudeza Y habilidad Es incapaz De extraer Un hecho Y sacarlo De sus meras Implicaciones Políticas Para contemplarlo De una manera Exclusivamente Intelectual Por ejemplo Lo que le tocaría Hacer a un hombre Hoy en América En relación Con el problema De la esclavitud Sino que más bien Se aventura O se ve llevado A dar una respuesta Tan descabellada Como la siguiente Mientras anuncia Que habla En términos absolutos Y a título personal Y ¿Qué nuevo sistema De valores sociales Podríamos deducir De ahí? El modo Dice En que el gobierno De esos estados Donde existe la esclavitud Hayan de regularla Es asunto suyo Responsabilidad suya Ante sus electores Ante las leyes generales De lo que es apropiado De la humanidad Y de la justicia Y ante Dios Las asociaciones Que puedan formarse En otros lugares Surgidas De un sentimiento De humanidad O de otras causas No tienen nada Que ver Con esta cuestión Nunca han recibido Mi apoyo Y nunca lo tendrán Quienes no conocen Otras fuentes De verdad Más puras Quienes no han seguido Su curso Hasta sus orígenes Están Y con razón Del lado De la Biblia Y la Constitución Y beben de ellas Con reverencia Y humildad Pero aquellos Que van más allá Y buscan El origen Del agua Que gotea Sobre el lago O la charca Se ciñen Los lomos Una vez más Y siguen su peregrinación En busca del manantial No ha habido en América Ni un solo hombre Con genio Para legislar Son escasos En la historia Del mundo Hay centenares De oradores Políticos Y hombres Elocuentes Pero el orador Capaz De resolver Los acuciantes Problemas de hoy Aún no ha abierto La boca Nos gusta La elocuencia Por sí misma Y no porque Sea portadora De ninguna verdad O porque inspire Cierto heroísmo Nuestros legisladores Aún no han aprendido El valor relativo Que encierran El libre comercio Y la libertad La unión Y la rectitud Para una nación Carecen de genio O talento Para cuestiones Relativamente sencillas Como son los impuestos Y las finanzas El comercio La industria Y la agricultura Si nos dejáramos guiar Por la ingeniosa Verborrea De los legisladores Del congreso Sin que la oportuna Experiencia Del pueblo Y sus protestas Concretas Les corrigieran América Pronto dejaría De conservar Su rango Entre las naciones El nuevo testamento Se escribió Hace 1800 años Aunque tal vez No debería Referirme a ello Y sin embargo ¿Dónde está El legislador Con sabiduría Y talento Suficiente Como para aprovechar La luz Que de él Dimana Y aplicarla Sobre la ciencia Legislativa? La autoridad Del gobierno Aun aquella A la que estoy Dispuesto A someterme Pues obedeceré A los que saben Y pueden hacer Las cosas Mejor que yo Y en ciertos casos Hasta los que Ni saben Ni pueden Es todavía Es todavía Muy impura Para ser Estrictamente Justa Habrá de contar Con la aprobación Y consenso De los gobernados No puede Ejercer más Derecho Sobre mi persona Y propiedad Que el que yo Le conceda El progreso Desde una monarquía Absoluta A otra Limitada En su poder Y desde esta última Hasta una democracia Es un progreso Hacia el verdadero Respeto Por el individuo Incluso el filósofo Chino Fue lo suficientemente Sabio Como para considerar Que el individuo Es la base Del imperio Una democracia Tal como la Entendemos Es el último Logro posible En materia De gobierno No es posible Dar un paso adelante Tendente a reconocer Y organizar Los derechos Del hombre Jamás habrá Un estado Realmente libre Y culto Hasta que no Reconozca al individuo Como un poder Superior e independiente Del que se derive En su propio poder Y autoridad Y le trate En consecuencia Me complazco Imaginándome Un estado Que por fin Sea justo Con todos los hombres Y trate A cada individuo Con el respeto De un amigo Que no juzgue Contrario a su propia Estabilidad El que haya personas Que vivan fuera de él Sin interferir con él Ni acogerse a él Tan solo cumpliendo Con sus deberes De vecino Y amigo Un estado Que diera este fruto Y permitiera A sus ciudadanos Desligarse de él Al lograr la madurez Prepararía el camino Para otro estado Más perfecto Y glorioso aún El cual también Imagino a veces Pero todavía No he vislumbrado Por ninguna parte ¿Por qué? Un estudio En una visita Desde la mente El profesor